Hola, ¿cómo estáis? Nada, feliz año, lo primero Segundo, hemos estado un mes casi sin grabar nada Y quería dar una actualización ¿No? Para que vean que estamos vivos De hecho, yo he estado enfermo hasta hoy Tenía fiebre y todo Mucha caña, ¿no? Y nada, todo que digo Llegó este fin de semana de Europa Yo llegué la semana pasada Y nada, y tenemos Un montón de cosas que contar Yo me quedé flipado No solo la CCC es mejor Que era en 95, el último año que yo fui Vamos, ha mejorado un huevo Y sigue real A la ética hacker, vamos De hecho, ya os contaré, pero así por encima Teníamos toda una Sala grandísima De 2.000, 3.000 personas Que eran todos Todos metidos en la movida anarquista Y estaban los movimientos sociales Teníamos banderas antifascistas Por todos los lados Banderas anarquistas Teníamos nuestros propios Tenderetes, vamos Grandes Y ahí es donde estaban Los tal Que no se puede grabar con vídeo Nosotros tuvimos una asamblea Con otros activistas Y otros anarquistas Que estuvo de puta madre Vino como 40 personas Que pudieran Porque eran muy pequeños Y no cabían Entonces mucha peña venía Y se iba Porque no había sitio Y mucha peña Lo tuvimos dos días Así que mucha peña Y no, al día siguiente Al día siguiente yo me quedé asobado Llegué tarde Pero bueno Nuestra compañera Rossi Pudo tomar el mando Y empezó la discusión Estuvo muy bien Tenemos 3 entrevistas buenas Una con un famoso Crypto Anarquist Francés Ese temán Con un compañero de Cuba Que estaba ahí también Copec No, Copec Eso es Y luego vamos No os quiero decir Pues si no Tenéis que ver el episodio Vamos Y nada Y que más Y así Esto es importante Porque vamos a quitarnos Youtube Vamos No podemos estar aquí Aquí Maldiciendo los capitalistas Maldiciendo Youtube Y maliciendo Google Y luego nosotros Haciendo eso Lo mismo que hacer los demás Tenemos que vivir por ejemplo Y viviendo como ejemplo Nos vamos a quitar Y como nunca No hemos hecho esto Por lindero Que más que nada Por pasarlo bien Enciende Mañana es día de fiesta Por eso estoy haciendo yo esto No estoy tomando Estoy bebiendo café Así que No está activo Así que no vamos a hacer un programa Así que no vale la pena Todo Eso es cuando hacemos El hackillo de verdad Eso es cuando hacemos Una fiesta Pero bueno El caso es que no vamos a quitar De Youtube No vamos a cerrar la cuenta Lo que vamos a hacer Lo mismo que hacen Nuestros otros compañeros Hackers también Que lo que hace Ponemos clips ¿Entiendes? Y en el clip Al final ponemos el link Para que vayáis A donde nos vamos a mudar ¿Entiendes? Y ahí veis el vídeo entero Entonces Porque no queremos Soportar ya Esta gente Vamos Y tenemos que vivir Como ejemplo Como he dicho antes Y vamos Y no podemos esperar Que otra gente Haga lo mismo Cuando nosotros Ni siquiera nosotros lo hacemos Bueno Y nada Así ¿Qué software vamos a usar? Vamos a usar Un usuario que está Muy en beta Pero vamos Yo soy un hack Que a mí no me importa Eso De hecho ya ha mandado Un pull request Ya está regalando cosas Y ayudando al proyecto Que eso es el espíritu hack Vamos No es de que nos lo den todo hecho Que ya sabéis Como opinar yo de eso Pero no ya me tenéis el rollo El caso es que vamos a ver Os voy a enseñar A ver aquí Este es el Está nuevo Y veáis que hay muchos vídeos No todos los vídeos son nuestros A ver Tenéis que entender Que esto es descentralizado Y federado O sea que en nuestra En nuestra página web Van a salir vídeos De otra gente ¿Entiendes? O sea no es como YouTube Que todo está centralizado En YouTube Aquí lo que Lo que tiene Es que cuando yo subo un vídeo Salen la página web de ellos Y cuando yo subo un vídeo Salen la mía Y solo si nos seguimos ¿No? Si no nos seguimos Nos salen los vídeos Obviamente A ver Digamos que Que hay un grupo fascista Que se llama Que sus vídeos salgan aquí Así que obviamente Los quito ¿No? Los pongo en el blacklist Y no me salen los vídeos Lo mismo pueden hacer ellos De nosotros De los artistas Y tal Así que nada ¿Y cómo se llama este software? Se llama el Peer Peer2 Y este es el proyecto De ellos Está muy bien No ve si lo veis ¿No ves? Venid y le echáis un ojo Le pondré el link Ahí abajo De hecho Este va a ser El último vídeo Que vamos a poner En YouTube Es entero Todo lo demás Van a ser clips Y ya hemos pasado Y ya hemos pasado Yo he pasado Porque el tío Estaba de por ahí De vacaciones Y toda la peña Ha estado de vacaciones Y ya he pasado yo Un montón de vídeos De Hacking York ¿Lo ves? Están aquí Los que salen como rectos Son vídeos Que no tienen nada Hay que ver con Hacking Que son más de anarquismo ¿No? Y los que salimos como Hacking York Son nuestros programas Y más cosas que ya Que aunque sean de Hacking Y anarquismo Pero ya están más mezclados Pero los que son puros anarquismo No los quiero mezclar Con lo del Hacking Porque vamos No tiene por qué mezclarse Y nada ¿Y qué más? Pues sí Tenemos aquí esto ¿No ves? ¿No ves? Y si os dais cuenta Aquí ponen Peer ¿Ves? Y esta es la velocidad Que baja 12, 13 Bueno, obviamente Está abajo Esta es la resolución Obviamente Y cuanto más Lo bueno que tiene esto Es usar VTorrent También la tecnología De eso usa el WebTorrent O algo así Vamos Ya os vais a proyectos Y lo miráis Pero cuanto más gente Ahí mirándolo Más rápido va ¿Entiendes? O sea que puede estar Una persona en África Digamos que tiene mala conexión Está en un módem Aún poder ver los vídeos Eso sí Tiene que haber más gente conectada O sea que usa La tecnología VTorrent O sea que está de puta madre Eso nos gusta mucho Ahora el problema Es que si solo hay un Peer Como ahora ¿Entiendes? Pues ahí la cagamos Y entonces Es como si lo estuvieras viendo Porque estás solo En un servidor ¿Entiendes? Y entonces te va a ir fatal Te va a ir Tener que bajar Que con el tiempo Iremos cambiando Esto Mira Lo que pasa con Mira Lo que pasa con el software Este ahora Es que es como esta Hay muchas cosas Que las tengo que hacer yo manualmente Por ejemplo Si os dais cuentas Aquí en los vídeos Los thumbnails Que tenemos ¿Entiendes? Son los que él ha cogido Del proyecto Bueno, estos no son míos Pero por ejemplo Este de aquí ¿No ves? No es el nuestro, ¿no? Entonces el vídeo Cuando lo subí Coge un thumbnail Y lo pone a voleo O sea Si yo quiero cambiarlo A nuestro Lo que tiene que pasar Es que tengo que meterme En nuestro servidor Y tengo que coger El thumbnail Y sobreescribir El que le hizo ¿No? Y es un Vamos Es manual Que no me importa una mierda Vamos Que si me importara Nunca habré aprendido Hackear de primeras ¿Entiendes? Así que hacerlo Lo hacer Lo hago Pero obviamente Con el tiempo Lo bueno Es ser pioneros De las tecnologías Es con el tipo Te creas Eres un experto Cuando los demás Empiezan a usarlo Tú ya llevas usando Mucho más ¿Entiendes? Como cuando Apache Yo lo empecé a usar En el 95 O 96 Cuando salió La peña Estaba todo el mundo Usando la EIS ¿Entiendes? De Microsoft Y claro En el 2002 Cuando empezó Es un estilo popular Y hoy sabía De Apache Como si fuera mi mano ¿Entiendes? Eso es lo bueno Que tiene Y nada Bueno No me meto en ese rollo Quizás Es como pienso también De eso Así que nada Y qué más A ver Pues aquí Es donde vamos a cambiar Preguntas Entrar a nuestro chat De Matrix Y preguntarnos Lo que queráis Qué más Ah sí Nos vamos a quitar De Twitter también Bueno Nos vamos a quitar Digamos que no vamos A postear tanto ¿Entiendes? Y estamos ¿Dónde nos vamos a pasar A Mastron? Porque Mastron Hay un montón de gente Es increíble Y lo bueno es Es como Twitter Pero lo que vale Sin gilipollas Vamos Digamos Toda la peña que hay en Mastron Son la gente buena de Twitter Vamos Los hackers buenos Los que me interesan Los que me interesa Hablar Entiendes Gente del software libre Tienes gente activista ¿Entiendes? Vamos Toda la gente buena Obviamente ¿Por qué se quita la gente de Twitter? Obviamente ya tienes que ser un activista de primero ¿No? Y creer en la ética hacker Y ahora Creo que lo tenía por aquí Aquí está Este es Mastron Y a ver Dónde está Esto Por que vaya muy bien Esto es Esto es el Mastron Y esta cuenta es Esta Esta es la de REC2 Que me podéis añadir Con esta dirección de aquí Y espérate que no está cambiándolo ahí Ah, porque no es esta página Espérate Coleguita A ver Dónde estás ¿Cuál es? A ver Que tengo 40.000 Abiertos Ah, este es Ahí está Ahí Pues ves Este es el de REC2 Mi profile Como veis ¿Entiendes? Tengo 139 seguidores Y sigo a 182 Son más Pero no se ha actualizado Espérate A ver Ahí está A ver 200 seguidores Y sigo a 100 Como veis Hay bastante gente ¿No? Y si vais aquí al Al feed Os vais a dar cuenta Que hay mucha gente posteando Y lo bueno es que es todo La gente importa Vamos Es como Twitter Y está dando toda la morraña ¿Entiendes? Y está de puta madre Y entonces ¿Cómo funciona esto? Mastodon usa la misma tecnología Que usa lo de Nuestro software de vídeos El Peertube ¿Entiendes? Entonces lo que pasa Cuando nosotros ponemos un vídeo En Peertube Automáticamente Los suscriptores O sea, tú te puedes suscribir A nuestro canal Usando Mastodon Entonces Igual que en YouTube Cuando sale un vídeo Nuevo Te lo dice Es lo mismo Exactamente Si tú nos pones A nosotros aquí ¿Entiendes? Te creas una cuenta De Mastodon Y nos añades como amigo Cada vez que pongamos un vídeo Te va a salir la notificación O sea, que Que os vais a poder enterar Y también Y si estáis en YouTube Va a salir también Pero del click Obviamente Y nada ¿Qué más? Pues nada Ya pondré ahí los enlaces Por si me queréis seguir Personalmente y tal Tengo buenas conversaciones Aquí con gente Sobre todo con españoles Latinoamericanos Que están de puta madre Como digo La gente aquí Da gusto Vamos a chatear con la gente aquí Digamos Y nada A ver Ya lo estoy vendiendo mucho eso A ver ¿Qué más quería yo decir así rápido? Vamos A ver Que no me quiero enrollar El de Twitter Ah, sí De CTC Ya hablo un poco No quiero hablar más Ah, sí, sí, sí ¿Te acuerdas el vídeo Que ha hecho Submedia Sobre Anax Hackers Que es que yo me emocioné Vamos, me corrí Que es la primera vez Que Mis compañeros anarquistas Nos están Básicamente Ya nos tienen como una rama Del anarquismo ¿Entiendes? Los Anax y los Anax Hackers ¿Entiendes? Y nosotros ayudamos Bueno Ayuda con una mierda Él hizo el vídeo Pero me mandó preguntas A mí El vídeo para que si todo Lo hizo Jeremy Pero Jeremy no podía contestar A todas las preguntas ¿Entiendes? Y entonces nos mandó a nosotros Una serie de preguntas También nosotros contestamos Y gracias a eso Me mandó la camiseta Así pues De buen rollo Y nada Y nosotros pues Como nos mandó la camiseta Digo de buen rollo Pues Nos hemos metido con ellos Y ahora somos parte también De su grupo Y les estamos donando dinero Y tal Vamos Como Como el grupo Dispagatos Y nada De puta madre Ah sí Y unos compañeros De ahí Ya te digo Que allí Estaba de puta madre A ver Espera A ver Si lo veis A ver A ver A ver A ver Eso es Appetget Installed Anarchism Lo de Debian Si está de puta madre Y nada Esta me la dieron Unos colegas De ahí De Comona Comona Era la parte De la CCC Que estoy hablando Que era la parte De la sala De Sanchera Y Comona No viene De Comuna Es parecido Pero la chica Que lo hizo De hecho Organizamos Yo entre Nosotros Como impactos Entramos tarde De desorganización Porque no sabíamos Si íbamos ahí Hasta el último momento Hasta diciembre En diciembre Como ya compramos Los billetes Ahí ya nos metimos A organizar Con otros anarquistas Y otros hackers Vamos Lo mismo da Y Y ayudamos un poco Lo poco que pudimos Y Por eso Nos pusimos la charla Y tal Y de hecho Una de las cosas Bueno Ya lo contaré Ya lo contaré Ya lo contaré Que hubo Tire Acción Ahí Buenísimo Vamos Es que a mí Mola un poco Vamos Descon es una puta mierda Contar con esto Vamos Y nada Y que más Quería hablar Para no Enrollarme Así Ah sí Sí Así Si queréis Ver fotos Las estamos subiendo Como informe La gente que hemos Subido La vamos subiendo Y la foto La tenemos En nuestro álbum Yo no sé Si lo conocéis Son nuestras fotos Públicas Básicamente Las fotos Que la gente Dispaga Todos Dice Bueno Esta la podéis poner La subimos aquí Y aquí Lo de las fotos A ver Dónde está Aquí está Y aquí en las fotos Tenemos fotos De varias conferencias Si queréis Aquí la de 34cc ¿Ves? Este es el área No podemos Porque era un área Prohibida Porque es todo Lo que hacíamos Ahí era underground Súper ilegal Casi todo ¿Eh? No se puede sacar fotos Cuando hay gente Así que yo las saqué Cuando estaba toda la peña Porque dormíamos ahí Y ya te he llegado Como un squad ¿Entiendes? Conocía gente De puta madre En todos los países Del mundo Tío Como un huevo Y nada Era con un squad Dormíamos ahí Cuando la peña Estaba durmiendo O el día que ayudamos A quitar las cosas Por abajo Ya el último día El último día Cuando ya han cerrado Ahí es cuando nos sacamos Más fotos ¿Entiendes? Y eso es una de las partes ¿Ves? Teníamos ahí Todo eso Son acciones De la gente Y protestas Y páginas web De la gente Organizaciones Y otros grupos Hackers Hackerspaces De otros lados Vamos Muy chulo Muy chulo Los meses Y tal Esto fue al principio Que aún no estaba La peña aquí Puyendo anarquía Eso hunde Madre Estuve de puta madre Bueno ya lo veréis Esto es cuando ya Habíamos quitado La peña Pintándolo todo Lo que me amore Es que no había Nada de empresas Nada Vamos Lo contrario De Fcon Nada Y los 4 o 5 posters Que habían La peña Lo pasó Y lo hizo pintada Con anarquía De encima Y lo taseó Todo Vamos De puta madre Así Hay un rave El sábado Por la noche Estuvo de puta Madre Vamos Pasamos Con una radio Grande A nos Que ray Era La radio Y luego era Un DJ Con los platos Ahí Pam 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 Y íbamos por ahí Andando con 100 personas Fue la hostia Man A ver Qué mal Así Esto es una de las que hicimos Porque en nuestra zona underground Enseñamos a la gente Como taparse la cara Como hacer la acción directa En la calle No solo el computador Y estamos Y esto la gente De Indy Media De un sitio De por ahí De Alemania Y nos invitaron Y después de esto Fue un caso De la hostia Entramos a las zonas privadas Que no se podía entrar Y todos tapados A los black bloc Moló un huevo Man A ver Esto qué es Ah sí Esto es la chupa Que llevé Que me puse ahí Todo lo de Star Wars Y el Blade Runner La Kia Y todo Que lo perdí todo Vamos Lo perdí Pero porque iba flipando Por ahí Me dejaba todo Por todos lados Ese es el avión Que está de puta Mejor avión que he estado Nunca Tenía un vídeo Y se podía ver ahí La parte de encima Esto es la corrida Al aeropuerto Ahí La comida alemana Bueno Esto ya lo veréis Porque vamos La estación de tren Esto es cuando Es que yo llegué En navidad De hecho Llegué el día de navidad Hacía un frío Que te pelas Esto es cuando Estábamos montándolo todo Aún no estaba montado Teníamos las banderas Abajo Y todo Este es el mismo sitio De antes Que aún no había empezado Antes de la conferencia Que básicamente Como nosotros Estaban montando eso Nos dejaron entrar antes De hecho había gente ahí Había gente una semana Antes ya montando todo Yo estaba aquí Trabajando en el curro Y la peña Y ahí Hablando en el calde matrix Que si estaba montando esto Que si no se quiera La peña llegaba De todos lados Mola un huevo A ver Que más estáis por aquí Creo que las fotos Están al final Eso es un sitio De tapas Que había Digo Mía Madrid A ver Tira pa'lante Tira pa'lante Una palmera de chocolate Es que a mí Sabes que Que aquí en Estados Unidos No hay de eso Yo la vi Y digo Mierda Y toda la mañana Me traían La novia de Tibo Me traían Toda la mañana Pues como quedaba A dormir en la conferencia Y ellos Iban al hostal Pues por la mañana Me traía el agua Porque sabía Que estaba Dejando ver El agua y la palmerita Tan buena gente Vamos Es el sitio Donde compraba La palmera El primer día Que llegué El café Café bueno Como lo que hay Aquí en Estados Unidos Ah Esto estaba En todos los axelmas Molaba un huevo Este dice Que no sé qué Que sigue Los hackeretics No sé qué Bueno ya lo leeréis Buenísimo Esto que estaba diciendo Vamos Mira como Las banderas Todas estas de aquí Acabaron quemadas La bandera americana La quemaron Estuvo de puta Madre man Para que luego digan Que los hack No son anarquistas Esto es una parte Donde estamos De nuestra zona No ves Solidaridad Una bandera Esto va El dedo de Montepillo Mira para que veáis Esto ha explicado Mira si veréis Al fondo Veis las banderas Antifascistas Anarquistas Y aquí adelante Donde yo estoy Yo estoy en la sala En la mitad Detrás mía Es donde están Las carpetas Estas grandes Las de camping No sé qué Que montamos ahí Donde estaba La bandera Que enseñé antes Pues yo estoy Un poquito más adelante Pues todas esas mesas De ahí Se llenaron de gente Hackeando Haciendo acción directa ¿No? Y eso Y esta parte De aquí Y la parte de atrás Era toda la zona Anarquista ¿Entiendes? Vale puta madre Para que veáis Lo grande que era esto Y estas las carpetas ¿Ves? Yo estoy aquí Y estoy estando La foto a un lado Y luego me doy la vuelta Y hago la foto Para allá Para que veáis Lo grande que es Esto no es Mira Esto es lo que está hablando Dale acción Todas estas cosas Al final Acaban todas tachadas Al final Bueno Esta es la peña Los DJs Antifascistas Que ese es Uno de los tíos Que iba con los platos Por ahí dando vueltas No sé quién pondría No, yo no lo puse En serio Yo no era el único Dispagato O sea Así está Peñábola Un huevo man Y cada 10 minutos Sacaba una noticia Que era Supuestamente Fake news Pero se están burlando De las cadenas Norteamericanas Del SMBC Por ejemplo Que supuestamente El lío de Monterio Y lo que hacían Era Activismo Como contra de ellos Básicamente diciendo Lo que ellos hacen Solo fake news ¿Entiendes? No al revés Así Esto es una de las acuarios Una de las salas Habían aquí Como charlas Y tal Y los vídeos Serán prohibidos O sea que Ahí tienes que estar ahí Y molaba un huevo Porque vamos Eran cosas Que no puedes decir En público Y pues Era súper estricto Vamos Si te veían Con una cámara La peña te hacía borrar todo Eso es una Info shop Que teníamos ahí dentro Para penales Y tal Vamos Esto es la parte de afuera Del sitio De la conferencia Y esto ya Cuando ya cerraron Yo me quedé Ahí unos días Me quedé hasta Hasta el grano De la noche vieja Y al día siguiente Ayudé a desmontar todo Un poco Y ya me estaba Puyendo enfermo Así que Ayudé Y luego me fui Además estaba lloviendo De mujer No Que va Me ha molado mucho El Mediterráneo Eso ya Mucha lluvia para mí Y nada Y ya claro No había ni Dios Ya ese día Llevamos cuatro gatos Pero me ha molado Porque hice colegas Ahí Vamos Gente que conocían La YouTube En la I2P Que los conocí En persona Mucha gente Conocía de aforos De antes De movidas De hacking Y tal Los pude conocer Personalmente Porque ellos No van a conferenciar De aquí De Estados Unidos Primero Porque No van a pisar Aquí Porque los han restado De primera Y de segunda Porque no les mola Venir aquí Y que no me extrañan Es el tren Yo iba de paranoia Porque estaba hecha una mierda Así que Conforme venía Al mes Al tram Y iba sacando fotos Bueno nada Que yo me estoy honrando mucho Tío Que sí Que vamos a hacer Supuestamente La semana que viene Yo quería hacerlo Esta semana Quería hacer el episodio Esta semana Pero Tivo Ha venido Súper cansado También Y yo dije Mierda A ver si llega Y así como Con el jet lag A lo mejor así no se duerme Por alguna vez Pero no Así que La semana que viene No lo poste Es la otra La que vamos a hacer Así que al final de enero Tenemos un episodio Será grande Porque tenemos muchas cosas Que contar Las entrevistas Son largas Y son muy interesantes Así que nada Feliz año Otra vez Y vamos No os digo Feliz navidad Pucha y ateo Pero vamos El caso es que Espero que habéis tenido Un momento y poco A la familia Que es lo que importa Venga Chao En la lucha Chau Chau